La Garganta La Garganta Yo no hago cuestión de nombre cuando al cantarse con vida he tanqueado mucho en la vida pa' que algo nuevo me asombre me desprecio de ser muy hombre y si dentro en un rodeo no me gasto en el floreo soy como leña de jardo si me arriman fuego ardo y si me tocan chucero no soy hombre que me encojo cuando la mala lo aprieta pero soy como la galleta que se hincha el primer remojo donde me prendo no aflojo maciendo en un entrevero soy como el zorro canchero pa' gambecearle a la trampa es muy vaquiano este pampa pa' dejar en ella el cuero y ahora, ahora les pido perdón si es que me pasa un tanto me piden que cante y canto pa' que me oigan los varones pa' no entrar en discusiones dejo mis cuentas a andar y como última verdeada ahí va mi mano y les digo les ha cantado un amigo y aquí, aquí no ha pasado nada